Música Amigos buenos días, estamos checando ahora un Ford Focus 2009 El cual no prende los ventiladores Metimos el Minidas para activar de manera independiente el ventilador Y pues no entra Checamos alimentación de 12 volts en el conector Que llega hasta acá Y hay 12 volts y tierra Pero de aquí, perdón, de aquí al ventilador falta la tierra Los 12 volts que maneja este tipo de ventiladores Son 12 volts directos, o sea que sin la llave Este siempre va a tener 12 volts Son digamos 12 volts de batería Ya se le metió tierra externa Y se activó el ventilador Pero trae un corto el módulo Porque se calienta demasiado la tierra externa que le pongas Entonces pues vamos a abrirlo El módulo ya está dañado Vamos a abrirlo a ver si hay opción Para poderlo reparar Aquí está mi buen amigo Daniel Creo que hay que darle unos golpes ¿no? Para despegarlo Entonces si es un poquito laborioso quitar este ventilador Este no es nada del otro mundo Pero si viene un poquito incómodo Bastante incómodo Se pensaba originalmente que el ventilador estuviera dañado Por lo cual no giraba Pero pues al meterle 12 volts directos Si activó Entonces la otra prueba fehaciente Es que al meterle el escáner Y querer activar directamente Pues no te lo permite No te da la opción Este cable verde que están viendo aquí Es el que A mi parecer no tengo el manual Pero estoy seguro que es para dar O cerrar el circuito en la tierra Y que se pueda activar el ventilador Vamos a hacer una pausa en lo que se logra abrir el módulo Amigos regresamos Miren Aquí está el problema Ya vieron en que condiciones se encuentra La tierra Está totalmente mojado Y no hay contacto Si En esta patita de aquí Me logro percatar Aquí donde está señalando el desarmador No hay ningún contacto Entonces vamos a quitar la placa Y a ver que se puede hacer Miren amigos Aquí este pequeño diodo Que está señalando mi amigo Daniel Es el que está Vamos a ver que enfoque Ahí está Al haberle entrado agua Para empezar pues flameó aquí La tierra Y esta tierra que es la que controla Para que se active Para que le llegue la señal aquí Y active el ventilador Se fue a corto Y voló el diodo de ahí Probablemente ya no tiene reparación Tristemente va a tener que cambiar el cliente Este módulo completo Ese es todo el problema Amigos buenos días Como están Miren pues ya está el ventilador Del Ford Focus Es un ventilador genérico Pero pues mientras Pues sirve No Ya se va A instalar Y vamos a checar Que todo esté en orden Amigos continuamos Ya está Instalado el ventilador nuevo En prueba inicial Prendimos el aire acondicionado Y ya encendió Entonces vamos a esperar A que nos arroje aquí Una mayor temperatura Este viene en otra medida Entonces aproximadamente A los 200 De 200 a 220 Es cuando va a entrar Pero vamos a seguir A monitoreando Y en cuanto entre el ventilador Les reporto Que tal amigos Miren pues Ya entró el ventilador Se acaba de apagar Entra aproximadamente A los 208 Quiero que ustedes vean Que ya entró en efecto El ventilador Por favor Javi Le puede acelerar Tantito Para que suba la temperatura Documentarle aquí A nuestros amigos Que perdonen Que ya Creo que logran apreciar Aquí En que momento van a entrar Ya vieron Ya entraron Miren Espero que se logra apreciar Aquí me está pegando A mi el sol A la pantalla Y pues no logro ver Si se ve bien La toma Pero miren Entraron A los 208 Y baja a los 206 204 Se apaga Miren ya son 204 Y Ya se están apagando Ya se apagaron Está dejando de girar Ahí está Ya mi Javi Este Dejamos que entre otra vez Y ya la apagamos Pero yo creo que ya es todo Amigos Espero que les haya sido útil Es un video relativamente corto Una falla sencilla Y este Y pues bueno Yo creo que esas son Y ya volvieron a entrar Creo que se escucha Están 203 201 Va bajando Ya es totalmente en ralenti Ahorita al estarla acelerando Fue cuando Cuando subió más la temperatura Y prendió Pero miren Está bajando 197 Lo está enfriando cada vez más 95 Aquí lo estoy escuchando Prendidos en baja Si Ayer estoy investigando Y si mal no recuerdan Traía Positivo Negativo Bueno 12 volts Tierra Y un cablecito verde Delgado Ese cable verde Es la señal Que manda el sensor De temperatura Al módulo Para liberar El trabajo De los ventiladores Y que estos puedan prender Eso es lo que Estuve investigando El día de ayer Espero les Les sea de utilidad ¿Verdad? Miren Continúa bajando La temperatura La aguja ¿Cómo va? Bien Aquí está bajando Cada vez más La temperatura Eso es bueno Siguen prendidos Ya es el régimen Normal de trabajo Al parecer De este vehículo Pero miren Si estuvieran prendidos Los ventiladores Y la temperatura Estuviera subiendo Pues ya sería preocupante Pero de 206 208 Que estaba Van 186 Oscilando entre 188 Está bien Sale Si sale alguna Cosa adicional Yo se los documento Pero si no Me despido Esto sería todo Les mando un cordial Salud Un fuerte abrazo Suscríbanse Compartan el canal Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!